Acomódate, porque comienza tu mejor compañía, Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía. En esta ocasión nos acompaña el actor y diputado por el Distrito 10, Luciano Cruzcoque. ¿Lo recuerdas como Axel Schumacher, Ignacio Valdés o como el coludo? Vamos por parte. Su carrera en televisión comenzó con El Amor Está de Moda, producción de Canal 13 del año 95. La adaptación brasilera tuvo como protagonistas a Fernando Clige y Roberto Poblete. Mira, no, la verdad, no sabía mucho del mundo de las teleseries. Obviamente que como espectador yo era parte de ese grupo inmenso de chilenos que veían teleseries porque la verdad que en ese momento había prácticamente cuatro canales. Todo se concentraba en los estrenos de las teleseries porque pasaba que en el horario de teleseries, que era a partir de las 7 y media, 8, partía lo que se llamaba el prime del tren programático. Entonces, afirmar la teleseries significaba afirmar el noticiero. En ese momento la editorial del canal estaba muy basada en el noticiero. Y luego afirmar el programa que venía después, martes 13, ese tipo de programas. O sea, piensa tú los años que estamos hablando. Entonces sí sabía del impacto que tenían en términos sociales, porque naturalmente que era muy importante, sobre todo en TVN y en el canal 13, que eran la competencia más dura o más firme que existía en esa época, y que luego se fue abriendo también. Era tal la importancia de la área dramática que finalmente Mega y el canal 11, el Televisión hoy día, en ese momento se llamaba, no sé, RTU, andas a ver tú, cambió varias veces de nombre, incorporaron también áreas dramáticas en ese momento. Y con eso ya te digo, pero estamos hablando un poco cinco años después de la fecha que estamos hoy día hablando, que estamos hablando de año 95, 94, 95. La importancia de las teleseries, cómo sostén de todo lo que sucedía en el canal para firmar la editorial, era súper importante. Por ende, se gastaban unos presupuestos muy grandes, si viajaba al extranjero, se hacían escenografías caras, se compraban libretos también de, generalmente de teleseries brasileras, y al final, al no haber tantos éxitos de teleseries brasileras disponibles, lo que se optó posteriormente fue empezar a contratar también guionistas chilenos, y renovar también elenco, un poquito qué es lo que sucede luego de la molestad de moda, llegué con un amor a oficilio, con otro tipo de elenco un poquito más jóvenes. ¿Quién fue el actor o actriz más generoso contigo? Mira, Roberto Poblete fue un gran amigo, un gran puntal, me tocaba actuar mucho con él. Fernando Pliges fue siempre una persona encantadora, siempre un poco escéptico también del rol de las teleseries. Era también bonito encontrarse con personas que, de alguna forma, entendían que la teleserie era un producto de ficción, pero que bajo ningún punto de vista se constituía en una especie de Hollywood triollo, te fijas, ¿no? Ahí, qué sé yo, bueno, la Lynn Cuben, que yo lo lié en ese momento, también fue bien apoyadora, la Gloria Muchmeyer, con quien me tocó trabajar después, y luego trabajamos mucho también en el teatro. Y un poco, Jorge, se ha armado esta cosa como de curso, ¿te fijas? Tú estás grabando prácticamente 100 capítulos en roles protagónicos, donde grabáis 20, 25 escenas diarias, entonces tomáis un poco a este lote, que son los técnicos, que es el director, que es el, que es el, donde, como dice el buen amigo Jaime Badel, a los actores nos pagan por esperar, y básicamente en esa espera, ¿verdad? En fumarse un cigarro, o qué sé yo, en ir al casino, para irse a una paila de huevos, y esperar, porque básicamente esperar y que la luz esté lista, que todo esté listo para poder hacer la escena, y en pasar los textos, empezar y hacer amistades por razones, razones evidentes, y obviamente se produce como cualquier grupo, afinidades personales, con algunos más, con otros menos, y prácticamente con Roberto Poblete, con Fernando, con la Gloria Muchmayer, con la Lin, en ese momento, tuvimos una muy buena relación, que después también se prolongó a la vía personal. Uno, uno, en el mundo de las teleseries, es un poquito un mundo endogámico, pasa también con la política, ahora si lo llevamos un poco al plano de lo que estoy, uno se empieza a relacionar mucho con personas de ese mundo, porque al final compartes ciertos temas en común, y bueno, está ahí un poquito como en esta cosa, un tanto colegial, ¿verdad? Donde compartes con gente que está haciendo básicamente una misma pega mucho tiempo juntos, encerrados en un mismo lugar. En esta primera experiencia, Luciano, ¿fuiste muy crítico contigo? ¿Te gustaba cómo te veías en televisión? Mira, yo la verdad que trataba de hacer mi pega muy profesionalmente, de concentrarme bien en los libretos, de aprender también, de ver cómo lo hacían los otros. Siempre me llamó la atención, sí, que los actores no, a veces, con la excepción tal vez de Óscar Rodríguez, de Vicuña de Mason, te fijas ahí, tú te vas a dar cuenta que había mucha experiencia acumulada en los actores, que hacían teatro, que hacían producciones cinematográficas cortos, el largo, los pocos que se hacían en esa época, después hubo un boom más audiovisual mayor, que los actores no dirigieran más, ¿verdad? A mí me hubiera gustado, qué sé yo, no sé, tener una persona de la experiencia de campo, por ejemplo, dirigiendo, mi amigo Tomás Vidiella, que lamentablemente se murió, que en paz descanse, y que ha sido realmente terrible este año con el COVID, que no fueran personas que, teniendo esa experiencia que a veces superaba con creces, a muchos de personas que estaban trabajando en unidades menores dentro del canal, pudieran tener la oportunidad de dirigir. Pasó en algunos casos, por ejemplo, con Boris Cuercha, que derivó en la dirección también con bastante éxito. Entonces, eso es lo que yo trataba un poquito de mirar, y creo que donde más aprendí fue mirando colegas en la forma de enfrentar el trabajo. Me parecía que había mucha experiencia acumulada, mucho profesionalismo, y nunca vi que se le sacara mucho provecho desde la parte más ejecutiva de los canales. Sí, fue una buena producción, era una producción grande, era, qué sé yo, pasaba todo en un mundo de los destiles de moda, que en ese momento tenían, era como la época de las supermodelos, y qué sé yo, un mundo que medio existía, medio poco en Chile, pero que algo tenía, existía más en Brasil, y nosotros tratábamos un poquito de copiarlo, pero era bien fascinante, porque la verdad que se invertía mucha lucra, mucho recurso en hacerla, eran producciones caras, grandes, buenas, y me parece que era una experiencia muy inusual dentro de lo que sucedía en términos de las producciones chilenas, porque en general todas son de muy bajo presupuesto, acá se invertía mucha plata, se invertía, qué sé yo, en vestuario, en producción, a veces se viajaba, en este caso no se viajó, pero había mucha inversión también en lo que se mostraba por pantalla, porque también tú estabas ahí un poquito en la lógica de ganar al canal del lado, había que ganarle en ese momento al 7, de hecho creo que con El Amor a Estar de Moda nosotros perdimos, porque estaba también Sabatini con esa fuerza de las producciones que las hacían en distintas partes de Chile, imagínate que se llevaban producciones a Pascua, que se llevó al norte de Chile, a Humberton, y ese era más o menos el nivel de la producción, entonces estar incorporado en ese mundo era también bien fascinante para una persona neófita como yo en esta materia. En Amor a Domicilio fue Benjamín Smith, un joven encargado de administrar una pizzería. En esta producción, Luciano tiene amores con Angélica, el personaje interpretado por Alejandro Herrera. ¿Recuerdas su tema principal cantado por Nicole? Luciano, ¿tú en ese momento le diste el valor a que estabas trabajando con un guión original chileno? Sí, y fue muy curioso, porque la verdad que el Chasca era un personaje muy particular, siempre fue bastante excéntrico. El Chasca llegó, de hecho, en esa época con su pelo rubio, largo, frontoso, muy joven, más joven que nosotros, no sé si tanto más, pero un poquito más joven que nosotros, dejó el libreto en el área dramática, y la verdad que había falta de libreto, y la verdad que él es una persona tremendamente original. Entonces se sumó este libreto, que era una apuesta, totalmente, la idea de tener un elenco joven, que de hecho yo no lo protagonizaba en un principio, había un actor que se llamaba Camilo Gallardo, que venía de haber hecho singles, había actuado con Matt Damon, cuando estuvo en Hollywood, y llegó para acá, pero parece que tenía, hablaba como medio a doscientos, medio que después terminó saliendo, él inventó un accidente, o se accidentó, andas a ver tú, no me acuerdo qué pasó, y me llamaron a mí, y yo la verdad que me habían dicho que yo al primer semestre del año siguiente, un poco como te comentabas tú, que daban vacante, y me ofrecieron protagonizarlo, y yo le dije, oye, pero si yo voy a trabajar con Oscar Rodríguez, que la verdad que tenía muchas ganas de trabajar con Oscar, porque Oscar, bueno, la madrastra era aquí de los títeres, y después hicimos fuera de control, Oscar es un gallo fantástico, extraordinario, un maestro. Y bueno, Mason tuvo la inteligencia para convencerme bien, hicimos la teleserie, y la verdad que se transformó en un éxito porque la verdad que era un elenco entero renovado, joven, ¿te fijáis? Y eso no había pasado mucho, los protagonistas de la serie sabían ser personas mayores de 40 años, en general, eran historias como un poco más adultas, y esta fue la primera vez de una teleserie juvenil, por decirlo así, y al poco andar, tuvo mucho éxito, y eso no lo esperábamos, la verdad es que no lo esperaba Canal 13, Canal 13 perdía permanentemente con TVN, y en este segundo semestre se empezó a transformar, así como ganaba en el primer semestre Sabatini, ganaba Canal 13, el segundo semestre, el semestre a partir de, a partir de la teleserie de ese elenco, y como dices tú, me tocó conocer ahí particularmente a quien yo considero uno de mis grandes amigos, un mentor, con quien trabajé mucho, además después en el teatro, y que fue una de las personas con las que yo sentí que había un mayor aporte de formación, por todo lo que él era, y lo que significaba, no solamente como actor, sino como productor, como gestor, que era Tomás, Tomás Pidella, Tomás, que era un tipo fantástico, un humor exquisito, un refinamiento personal enorme, y, y para mí ha sido una de las grandes pérdidas de, de este año, una persona con la que yo mantuve una amistad muy, muy grande, durante muchos años, viajamos juntos, para mí la muerte de Tomás ha sido de las cosas más tristes que me ha pasado en mi vida, es una persona realmente que yo creo que no se le ha rendido el homenaje suficiente para lo que él ha hecho, una persona que formó ocho teatros, ¿verdad?, que hizo, que trajo géneros completos como el Café Concerta Chile, y que fue además un gran actor de drama, lo que él hizo, que señor Cabrera y Yugo en su momento, lo que él hizo, por ejemplo, con La muerte de un vendedor, lo que hicimos en el largo viaje el día hacia la noche, también con la historia de Muchmayer, para mí Tomás ha sido una persona que ha merecido, tal vez mucho más, por suerte, para el final de la vida ya lo galardonaron, pero que merecía premio nacional, que era una persona realmente que a mí me, 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 me influyó mucho, y es una persona a la que le tengo un cariño entrañable y que no voy a olvidar nunca, para mí la muerte de él ha sido un, un garrotazo al corazón. Funciona, y específicamente ya que estamos hablando de él, ¿qué te pareció, cómo lo viste en este rol, en este rol de multimillonario simpático que era tu tío y que te ponía a administrar en una pizzería, ¿cómo lo viste a él? ¿Cómo lo pasó él en esta televisión? Él lo pasó fantástico, porque a Tomás, mira, a Tomás, y lo dice Mario Canepagumbán en la historia de los teatros universitarios, que es un libro, de los pocos libros de historia del teatro que abordan también a las personalidades, Tomás era de las últimas personas a las cuales cuando se paraba, qué sé yo, en el Paseo a las Palmas, en Providencia con Pedro Valdivia o con Laio, la gente lo aplaudía en la calle, era como Alejandro Flores, era de ese tipo de actores, entonces él gozaba siendo conocido, gozaba recibiendo ese amor y ese cariño en público y tenía mucha simpatía y era en escena, era como que entrara Maradona a escena, entraba a escena y era un tipo extraordinariamente energético y competitivo, le gustaba ganar el chiste, le gustaba dar el texto de la mejor forma, era un tipo con el que uno aprendía mucho entonces y gozaba su profesión, yo no he visto a alguien más actor probablemente que él, todo lo bueno y lo malo que implica era obviamente exagerado, era vulnerable, era sensible y sobre todo tenía una cuota de humor, un humor negro, sarcástico, divertido, donde se reía de sí mismo y se reía también un poco de lo demás y tenía unos dichos que eran para morirse la risa y era una persona que no se tomaba tan en serio a sí mismo pero a la vez tenía un corazón y una generosidad enorme, entonces estaba fascinado, a Tomás tú le prendías un foco y Tomás relucía, Tomás en los teatros chicos a veces que nos tocaba actuar, Tomás salía a saludar y salía a saludar y saludaba hacia arriba, levantaba los brazos y saludaba hacia galerías inexistentes y se doblaba y ponía la mano en el pecho y se tomaba la cara y se emocionaba, era un actor de tomo y lomo, era un tipo realmente fascinante, entonces claro, él estaba en un rol que era muy protagonista muy entretenido y gozaba y lo pasaba bien y era además muy generoso con su experiencia y en eso yo creo que muchos yo puedo pensar que si yo Rodrigo Castilla pienso en Cristiano Carlos que actuó con él en la última obra también y en todos los que fuimos compañeros de él y que bueno, nos tocó compartir con él, todos creo que te podrían decir más o menos lo mismo, es una persona llana, buena, generosa y de un talento pero la verdad que inescrutable, un tipo al que yo le tengo una admiración genuina, enorme y siento que la vida me dijo mucho teniéndolo al lado. Luciano, para terminar con Amor a Domicilio, ¿te gustó la teleserie? ¿te gustó tu personaje? ¿de hito para arriba o de hito para abajo con esta teleserie? Sí, de hito para arriba, total, de hito para arriba y además también se inició una época también de un elenco joven que después fue, qué sé yo, repitiéndose con Adrenalina que lleva otro perfil y que probablemente vamos a conversar ahí y creo que el trabajo del Chasca, bueno, hoy día el Chasca está contratado por Netflix, es un tipo así de talentoso, o sea, se fueron sumando creo yo, acá, como decía Elia Kazan, acá es muy probable que un mal actor con un buen texto logre un buen resultado, pero un buen actor incluso con un mal texto no resulta y creo que mucho de lo que sucede en las teleseries donde yo siento que siempre se debió poner el énfasis era en generar buenos textos, ¿verdad? el Chasca era un tipo extremadamente talentoso y por eso que hoy día qué sé yo, quien mató a Sara es un éxito mundial y está contratado por Netflix y este era un poquito el origen, ¿verdad? embrionario de donde partió el éxito de él y eso se combinó también con un elenco muy apropiado, adecuado bajo la dirección de Cristian Mason que supo también captar esa necesidad un poquito de la audiencia de tener elencos más jóvenes, en esa época hoy día parece más natural, ¿verdad? Incluso hubo teleseries juveniles luego, esta fue la primera y me parece que hubo mucha sensibilidad y al respecto y significó un éxito comercial también para el Canal 13 que no fue poca cosa, entonces, bueno, no, dedito para arriba, total. Andrés Betancourt fue su personaje en la mítica Adrenalina, un publicista enamorado de la colegiala Katy Vinter. Debido a su tono contestatario, la teleserie fue víctima de censura, ¿cómo la habrá vivido Luciano? Andrés tuvo censura Luciano. A ver, sí, algo de haber tenido, la verdad que yo me acuerdo que si yo en El Amor está de moda me acuerdo que de repente los besos los cronometraban, no me acuerdo en Adrenalina porque Andrés era un poco más paquetón, más formal, era medio foco Andrés como personaje, era más entretenido, no sé, Billy DJ o el personaje de Guido Bequeola que era más contestatario, pero yo creo que pasaba un poquito por lo que ocurría en Warrington, en el colegio Warrington, te fijáis dónde estaban las chicas y claro, y ahí, la pancha, la ale, la herrera, la aberta y la aranza azul, se ponían los vestidos más cortos porque también era un poquito pavo andar con los jumper hasta la rodilla, salían también en escenas donde salían en ropa interior cambiándose porque eran adolescentes, juveniles, abordaba el tema de la droga y eso, claro, eso yo en un canal que en ese momento era cuyo propietario era la iglesia católica propiamente tal, era fregado, un jodido, incluso costó algunas salidas de ejecutivo, nosotros nos trataban de mantener un poco lejos de eso, pero se daba cuenta claramente, y yo creo que Pablo también se daba cuenta y en el fondo todos comentábamos y todo, pero bueno, medio absurdo, medio absurdo porque la verdad que en esta materia y después me tocó a mí siendo ya ministro de cultura, que había sanción de ciertos concursos de material que es artístico y que obviamente tiene un cierto material que es un poco más vanguardista, que apela a las emociones, que busca ser más disruptivo y bueno, y hemos visto cuánto, no sé, pienso en las películas de John Waters, pienso en Pasolini, pienso en, qué sé yo, en material de Antonioni en algún momento que también fue discriminado, fue censurado, Einstein también en su momento, y la verdad que la censura lo único que consigue es crear una suerte de morgo finalmente en la población que lo que termina provocando es el efecto contrario, verdad, es que la gente la quiera ver más, acuérdate que en Chile se prohibió durante muchos años el último tango en París porque tenía una escena en donde Marlon Brando le hacía una introducción de los dedos en el ano con mantequilla a María Schneider y esto fue pero ya había un canon un códice de la iglesia que decía que no había que verla bajo ningún punto de vista y la gente estaba loca por tratar de ir a cine a tratar de ver el último tango en París entonces creo que se termina produciendo el efecto totalmente totalmente contrario y si uno lo mira ahora con la perspectiva del tiempo y tú te podrás dar cuenta porque la están reviriendo la tele serie era bastante naif no era como para no era los 120 días de salón entonces creo que bueno pasa un poquito por esas exageraciones culturales en donde también yo creo que los mismos equipos se autocensuran más incluso que la censura que viene arriba por temor a que desde arriba le vayan a decir oye mira está pasando eso pero si hubo en su momento cartas al diario y bueno tú sabes pero nada una censura totalmente absurda y además la tele serie fue un éxito así que yo creo que todo eso sirvió como efecto amplificador finalmente del éxito que la tele serie tuvo ¿qué te pareció esta dupla que hiciste con Francisca Merino con Katy Vinter ¿qué te parecía esta historia de amor entre Andrés y Katy Vinter? perdón tenían 10 años de diferencia yo creo que si se hiciera un remake de Adrenalina había que modificar eso ¿no? ¿qué crees tú? sí puede ser la verdad que uno no se preguntaba mucho eso en esa época sí sí uno tendría a pensar que lo más justo en la tele serie era que tal vez Billy DJ hubiera sido el que se quedara con la protagonista de la novela pero bueno se supone que al final estos son como encuentros y desencuentros hasta que al final la pareja se se junta sí yo creo que lo que pasa es que las teleseries al final cuando uno lo ve son historias de amor son simples ¿verdad? cuando uno trata de hacer y cuesta mucho ¿verdad? tratar de meterle qué sé yo alguna subtrama más sociológica a las teleseries la verdad que resulta poco pueden tenerlo ¿verdad? pero no debe ser buscado tiene que resultar de alguna manera así y ser reflejo de una época yo creo que lo que sucedió con Adrenalina fue finalmente que prácticamente era lo que estaba sucediendo en la voz en la discoteca live en las niñas que qué sé yo que estaban un poco cambiando la forma de relacionarse también con los padres había mucho mucha no sé niñas que le hablaban a Garabato a los papás y medio que querían una suerte de independencia estábamos en una suerte de nuestra movida chilena en donde se quería un poquito liberalizar salir cortar el vínculo que veníamos también un poquito de la lógica de la dictadura ¿verdad? había un poco la lógica como de más más de abrir de romper de salir un poco al mundo y de ahí el título de Adrenalina ¿verdad? que era como salimos con ganas a tratar de romper un poco los esquemas a los que estábamos acostumbrados elenco juvenil ya no era un elenco ya no era Walter gran amigo Walter que era el protagonista de la teleserie o la Yael que era también sino que eran elencos más jóvenes y que estaban un poco dando cuenta de lo que estaba ocurriendo como que antes de alguna forma como el mundo dramático se aislaba contaba su historia pero no era una historia donde las personas pagaran cuentas donde las personas vivían en un mundo real chileno acá había mucha imagen y si tú la ves la teleserie de las micros amarillas de la calle del colegio de cosas que estaban pasando como que por primera vez se inserta la teleserie dentro de un mundo que la gente podía reconocer con mayor facilidad más real y eso yo creo que cooperaba funcionaba y funcionó de hecho y creo que de ahí cambió un poco la lógica de hacer las teleseries las teleseries se empezaron a relacionar mucho más con el mundo de lo cotidiano de lo real de lo que existe un poco también para tener más conexión con la sintonía con los espectadores personaje no era tan bueno encuentro yo pero dedito para arriba porque la teleserie significó le tengo más cariño a Benjamín Smith de Amor a Domicilio que a Andrés Petancur era un poco indefinido porque andaba con esto volvía con la Francisca que era la Cata la pobre Cata que es un papel cacho porque andaba todo el día detrás persiguiendo a este pelotudo era bien vaca y él no sabía si le gustaba la colegial o le gustaba esta o después se mete con la Alexi o paso en la mitad y ahí yo tenía como yo conversaba de repente con Pablo le decía oye ¿por qué este gallo tan con zigzagueante? pero un poquito parece que la lógica del personaje era ser así como indefinido como era bien bien posmodernillo pero bueno en fin sí dedito para arriba igual Luciano vamos rápido amándote dedito para arriba o dedito para abajo para esta teleserie que no le fue muy bien sacó 13 puntos contra 30 de Yorana era mala era mala era mala y además se cometió un poquito el error mira en esa teleserie para que más o menos te hagáis una idea viajamos a Nueva York viajamos a Puerto Rico viajamos a Cartagena de Indias en la misma teleserie compadre guión 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 el guión era malito malito el flaco Morgan con una pelu no era todo día sordio y además una como una cosa mea ñoña pero es raro porque también piensa tú que si veníamos un poco más de adrenalina pasara amándote era la desconexión total un gallo que tenía un conflicto porque que se yo porque tocaba música clásica y en el fondo quería ser rockero totalmente fuera de época se gastó mucho cara y y mal si la gracia la gracia que que se yo ahí estaba con Tomás que era un un siete que se yo había un elenco uno en términos humanos le tiene mucho cariño a la a la gente a Parrita que era el camarógrafo como como oficial el mismo Ricardo Vicuña había gente el después pero te pasaba un poco que siendo el equipo bueno cuando no tenía un buen libreto cuando no tenía un buen guión cuando la historia no no junta ni pega medio que el esfuerzo que tiene que hacer el elenco el doble para tratar de sacar adelante un producto que te da en cuenta que está súper fuera de de sintonía bueno otra parte tenía y otra de la serie que estaba al frente que era la raja ¿cachai? ¿no? Llorana era el descueve era increíble era todo era totalmente lo contrario así que nos fuimos hundiendo en el fango con esa con esa producción la verdad que una pena pero bueno así pasa pero hay mala experiencia Luciano ¿y tú qué qué pensabas del trabajo que estaba haciendo Vicente Sabatini al otro lado en TVN con estas teleseries que se grababan en el norte en Isla de Paz con el sur ¿alguna vez Sabatini te llamó? ¿te hubiese gustado participar en estas producciones? sí pero pero la verdad que yo me fui a trabajar después pero me fui también un poco a ir pasar a la misma logia en el primer o segundo semestre yo me fui a trabajar con la Quena que a la Quena en ese momento era la que no le iba bien pero después cuando armamos Amores de Mercado ahí ya empezó a esa también a irle bien sí yo creo que hizo un súper buen trabajo Vicente Sabatini y el elenco también ahí funcionaba un poquito una cosa como delote que es lo que se producía en las producciones semestrales que son equipos que de tanto trabajar juntos como que medio empiezan a funcionar como ensamble como como grupos de teatro regional inglés que que hacen distintas obras un día les toca Autelo otro día les toca Hamlet otro día les toca y van recorriendo y se van turnando más o menos los personajes y los protagónicos eso funciona bien cuando hay un equipo humano que de repente engancha y creo que lo hicieron súper bien y creo que dieron también en el clavo con algo súper importante que lo hemos visto también en el tiempo el valor qué sé yo de las regiones de la belleza natural de Chile qué sé yo de las historias qué sé yo de los mitos de ese tipo de cosas que la mitología criolla que funciona también súper bien creo que lo supo captar con con mucha con mucha agudeza Vicente Zadatini pero no no me tocó trabajar con él lamentablemente en Fuera de Control interpretó al villano Axel Schumacher quien junto a Sarita Mellafe marcaba la vida de Silvana la diente de oro esta producción fue escrita por el guionista Pablo Illanes dirigida por Oscar Rodríguez cuánto hubo de Oscar Rodríguez en Axel Schumacher todo todo yo había yo había tenido para contarte un poquito Jorge yo había tenido ciertas escenas cuando Oscar ayudaba cuando el el director estaba un poco fuera trabajando en su proyecto realmente le pedían que reemplazara directores siendo que Cristian y Mason y Vicuña eran muy buenos directores pero pero Oscar tenía tenía una una sutileza con el drama en particular yo me acuerdo una escena en el amor está de moda donde yo no tenía ni un texto nada nada entonces lo que suele pasar es que la cámara va a cámara a un lado cámara al otro en general y yo no hablaba prácticamente y Oscar me dijo tú atento porque te voy a estar tomando a ti todo el tiempo porque efectivamente la escena se trataba de que yo estaba ocultando algo ¿verdad? y que los otros personajes no sabían y la escena quedó magnífica Oscar es un tipo de una sensibilidad dramática un tipo bueno que hizo la madrastra que hizo los títeres que hizo después fuera de control y que y que logra entender bien el de qué se trata la escena y se pone en el lugar del espectador Oscar me parece que para mí a mi juicio es el el mejor director de teleseries a nivel nacional lejos lejos no me tocó trabajar con Sabatín así que desconozco lo que él trabaja con pero pero me parece que Oscar Rodríguez es un tipo de una sensibilidad que entiende el plot que entiende de qué se tratan las escenas que entiende de los giros dramáticos que entiende de cómo se construyen los distintos personajes que es económico además que es otra cosa que es bien importante cuando uno ve de repente que se yo ve series extranjeras tú te das cuenta que también la economía en permitir que la historia avance verdad y no perderse en detalle Oscar en eso es un maestro un seco yo lamento no haber podido trabajar más con él porque es un tipo extraordinario y creo que de las teleseries que yo hice yo probablemente la que tengo más cariño y la entiendo también como una especie de joyita dramatúrgica es fuera de control por el trabajo de Oscar y por el trabajo de Pablo creo que ahí Pablo también y Ana te muestra una madura como escritor porque es una historia también bastante atípica para la tercera no era una historia como juvenil así no más una historia sordida una historia de cuasi delito de homicidio de venganza que transcurre en dos tiempos epocales distintos donde los personajes cambian y donde uno va viendo una deriva trágica en los personajes Axel Schumacher es un tipo autodestructivo totalmente que lleva al sino de su propia destrucción adentro de sí y es un tipo que se autodestruye permanentemente autodestruye su amistad autodestruye se autodestruye a sí mismo se droga toma un tipo solo un tipo carente de afecto de cariño y busca estas maneras de tratar de que lo miren de subsistir de sobrevivir no era simplemente y esa era la gracia un poco de decir no era simplemente un tipo frivolón sino que era un gallo que estaba en dolor permanente y de ahí sale un poquito esta dupla que hace con Sarita Mellafe verdad que es una dupla como de maldad de tratar de que los miren de tratar de llamar la atención y se meten en las profundidades un poco del infierno de los propios personajes la tele serie es una muy buena tele serie yo cada vez que juego la veo y creo que hay una madurez también del elenco del director en particular el trabajo brillante de Oscar y de Pablo Yane creo que ahí está y un poquito lo que te decía antes acá el texto el libreto importa mucho 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 yo creo que esa es la piedra angular de cualquier producción dramática y en eso siento que le faltó mucho a la área dramática de haber consolidado grupos de creación de libreto siempre me llamó la atención que qué sé yo gente como Fouillet no sé Ramón Díaz Eterovich Collier no sé pienso en electorato gente que son escritores importantes Gonzalo Contreras pudieran haber escrito también para televisión lo hizo la televisión brasilera y tal vez ese trabajo puede ser apoyado por escritores de tele también hay que entender que esto es un género y hay gente que escribe para la tele y escribe bien para la tele pero me faltó un poquito que eso se incorporara a un género que es la tele serie pero en ese momento también se veía la tele serie un poquito con una suerte de género menor bien absurdamente también porque si tú pensabas en las tele series le permitieron a un montón de actores hacer teatro primero tener teatros ¿verdad? subsidiar de alguna manera otro tipo de actividades como que las hacían más o menos gratuitamente como el cine ¿verdad? meterse en producciones o sea lo que generó la industria de las tele series en los 90 fue tremendamente beneficioso para el mundo del audiovisual chileno en general y el mundo del teatro también en general pero siempre se miraba los actores que tenemos esa cosa un poquito como media a veces de tratar de buscarle la quinta pata al gato siempre decíamos no, sí dirán en realidad estoy haciendo este personaje en la tele pero estoy haciendo qué sé yo Lord and Lady Macbeth en el teatro un poco diciendo como esto género menor y me parece que desaprovechamos la oportunidad y parte de eso fue un poco culpa también nuestra de que se terminara desarmando si nosotros le hubiésemos metido tal vez más la misma inteligencia que nosotros aplicamos por eso te hablaba de los actores que dirigían en su momento con toda la experiencia del teatro si le hubiéramos metido tal vez más contenido a esa parte ¿verdad? no hubiéramos centrado tal vez menos en el éxito de superficie sino más en los contenidos como sucedió en su momento con Sabatini como sucedió con Óscar Rodríguez o con Pablo Illani y con esa camada de escritores que le dieron un poco vuelta a los Fernando Aragón Cabrera en verdad bueno miles había varios René Arco podríamos tal vez haber René por supuesto que se murió un encantador y muy buen escritor Marcelo Leonard eran toda gente que era muy valiosa pero me parece que ese grupo había que haberlo reforzado para realmente hacer productos productos de mayor calidad porque de pronto surgían estas joyas estas perlitas ¿verdad? no era la norma pero de repente surgían y teníamos capacidad y teníamos condiciones y teníamos los talentos necesarios para poder haber llegado a tener una industria tan competitiva como lo era lo brasileño o en otra escala también en los ochenta los venezolanos que nos hemos pasado viendo chévere y ellos exportaban y a mí me tocó estar en reuniones con Valentín Pimstein en México en algún minuto que me ofrecieron irme para para México y me decía que ellos exportaban a noventa países a noventa países y a nosotros nos cuesta exportar las latas los libretos creo que ahí se desaprovechó una oportunidad pero una oportunidad latente yo siento que eso no hay que perderlo del todo ha cambiado la industria ha cambiado hoy día el cable hay plataformas hay distintas cosas probablemente no es lo mismo pero me parece que había experiencia había talento y que probablemente en términos de industria se pudo haber hecho incluso mejor Luciano ¿te acuerdas de la escena en el lago en el último capítulo de Fuera de Control? sí cerca de Puerto Mojo en Puerto Varas por ahí era un complejo de cabaña donde nos pasábamos buena parte del año me acuerdo que comíamos salmón como loco estaban de moda en este momento las salmoneras y comíamos salmón como loco y nos íbamos a instalar allá y sí bueno pasábamos mucho frío la verdad entre otros en los primeros capítulos nos tirábamos de los muelles al agua en la noche Romeo Singer y yo mucho frío me acuerdo y eso fue una jornada particularmente fría y había además que estar muy adentro porque la escena era todo lo contrario a un ambiente frío era una escena muy cálida muy dura y estaba muy bien la Úrsula y bueno Sara Mejaf y yo como los villanos invitados yo creo que una teleserie digna de spin-off tiene como como vuelta podrían pasar muchas cosas ¿verdad? como que la vida continuó de ellos y ya que tiene un tránsito temporal me parece que es de esas teleseries a las cuales se le podría sacar un spin-off distinto por ejemplo a la muerte de moda difícilmente puede tener un spin-off pero la gracia es que aquí había personajes que eran bien bien completos bien paradigmáticos y respondían un poco a ciertos a ciertos estereotipos que yo creo que están muy presentes en general en los colegios el matón la niña que hace bullying el perno el gallo el enamorado soñador y por eso que yo creo que tuvo por eso que yo creo que no sé no ganó no sé que había al otro lado que le ganó la fiera pero la fiera oye pero anduvo cerca y luego se ha ido transformando en una suerte de teleserie de culto a mí siempre me pasa ah Chumacher nunca yo me dije ah Chumacher yo reconozco el perfil de persona que rabiamente entonces pero pero sí una para mí creo que es de lo que más me ha gustado en el 2000 Luciano y el equipo de Christian Mason se trasladó hasta la comuna de Peumo para darle vida a Saborati una historia campestre que retrataba el mundo de las viñas y el vino Carolina Fadich y Álvaro Escobar fueron los actores que completaron el triángulo amoroso principal bueno bien porque era muy bonito lo grabamos en una en una zona en la carretera a las frutas en en los campos de Sofruco andábamos mucho a caballo teníamos ahí me acuerdo mucho de la Carola Fadich también que 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 fuimos protagonistas Alvarito Escobar también la Aulina con quien ya veníamos trabajando y que habíamos hecho muy buenas migas todos como elenco no sé si fue una teleserie muy lucida en términos de de lo que proponía tenía una cosa medio ensoñada medio medio se inspiraba un poquito en la en una película que se llamaba Un paseo por las nubes ¿te acuerdas? y nada la verdad que lo pasamos bien porque andábamos mucho a caballo era muy bonito estar en el campo me tocaba nuevamente con mi amigo Tomás vivía ya que era un placer siempre estar con él pero yo no sé si si es de las teleseries dramáticamente más más entretenido estaba toda esta cosa con estos fantasmas que aparecían con sí sí era una bonita teleserie bonita no la dejo ahí la dejo en el sí sí pero lo pasamos bien y la verdad que mira al final uno el balance que lo va haciendo en el tiempo es que uno se va quedando con momentos nomás y ahí sí me acuerdo mucho de la Carola muy joven para morirse demasiado joven para morirse y demasiado demasiado divertida siempre me acuerdo que yo nos conocíamos nos ubicábamos por amigos comunes pero no habíamos trabajado juntos y de repente llega y yo entro y yo entro al camarín y me dice oh no Luciano oye vamos a ser protagonista de la teleserie sí jajaja qué bueno la primera escena creo que no había mucho ni lectura y llega me dice me dice oye qué bueno verte y se saca la ponera y yo le digo ah pues querés que me suene no bueno qué te importa y se empiezan a ver era así era divertida graciosa llena de desinhibida gran gran tipa gran tipa Gabriel y su hijo eran dos gente la raja puta qué lata que la gente se muera fue también otras cosas pero uno va conservando también momentos momentos que te van quedando que son de amistad que son de entonces tú me decís claro la teleserie probablemente como producto dramático ya no era la gran cosa sí pero 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 había un grupo ahí un grupo un grupo vano en particular Álvaro también Álvaro aquí era un chiste era divertido yo no inquietud inteligente simpático la Paulina también que que siempre trataba de sacarla hasta el último hasta la última posibilidad al personaje pero claro un personaje difícil duro cacho una niña como que andaba de fantasma entre los árboles y además ciega y tenía que hacerlo además con verdad con credibilidad y ella profesional todo le sacaba el jugo y la carola que era era una de energía un huracán de de humanidad no era era me da pena que se haya muerto me da mucha pena y conservo esa teleserie lo conservo solo con con mucha fuerza en términos humanos por quien pienso en Tomás y pienso en la carola es bien es triste es triste pero a la vez uno conserva un bonito recuerdo pero es triste es triste muy joven para morirse muy joven luego de 6 años en Canal 13 Luciano acepta la invitación de TVN y se suma al elenco de María Eugenia Rancoret hablamos de Amores de Mercado en donde interpretó al malvado Ignacio Valdés ¿por qué mataste al peyuco? mira la verdad que sí efectivamente eran como las grúas y además se había empezado a crear una cierta industria estaban otros canales también produciendo y eso permitía que de alguna forma esto eran como los futbolistas que tienen una buena temporada de repente le llegan ofertas y todo y te va bien porque no hay más plata y nada me contactaron no me acuerdo yo me reuní con la Quiena sí pero de haber sido Pablo Ávila y nada me ofrecieron este personaje en su momento me ofrecieron el personaje doble que eso terminó haciendo Rudolfi y finalmente terminó cambiando eso en un principio cuando yo me cambié y firmé el contrato era ese el personaje que ahora que si lo pienso en perspectiva creo que Álvaro estaba súper bien en ese personaje y creo que toda la teleserie funcionó bien en términos de su casting en particular y ahí que si yo me reunico también con los libretistas con los guionistas con Fernando Aragón Fernando Aragón hizo la idea original Fernando Aragón los reyes de España ¿verdad? con su Arnaldo su pareja con Arnaldo Madrid pero ahí le recién los reyes de España por Aragón y Madrid tenían esta idea que después fue complementada por el trabajo de Cabrera y de otros que le hicieron un muy buen producto muy buen trabajo y fue era raro porque yo llevaba como no sé seis años trabajando en el Canal 13 en ese momento eran como un poco como te cuento era como cambiarse ese colegio pero había también otras otras personas que se estaban también cambiando estaba la cata que fui amiga mía que también habían habían hecho el paso se cambió la malucha se cambiaron varios varios actores y bueno sucedió un poquito así y yo tenía ganas también de de darle también una vuelta un respiro y probarlo que era también hacer el trabajar en el Canal 7 en ese momento corría el mito de que los grandes actores estaban en el Canal 7 esto y lo otro se construían esa mitología media absurda porque la verdad que cada elenco es muy particular y distinto y nada me cambié y ahí me tocó también conocer gente gente fascinante pero fue un proceso extraño pasar de un de un canal que tenía una cierta estructura una cultura interna ¿verdad? a este otro canal que tenía una cultura interna totalmente distinta y además en un elenco que era un poquito como un elenco B del Canal 7 porque no eran los que ganaban porque ganaban la joya la corona era Sabatini y ahí se produce un poco el vuelco porque esta teleserie se transforma además en lo más visto de la historia entonces fue fue bien fue un fenómeno desde que ahí ser parte también de un fenómeno televisivo la verdad que no es algo tan usual es bien o no usual ¿tú conocías a Ángela Contreras Luciano antes de esta teleserie? sí la ubicaba la ubicaba no la conocía tanto pero claro en el mundo de los actores un mundo bastante endogánico chico donde más o menos todos se relacionan y la ubicaba pero no la no la conocía tanto y a Coca Guasini Luciano que en esta teleserie interpreta a tu madre Morgana ¿cómo fue trabajar con Coca? sí fue un agrado trabajar con la Coca porque la Coca además tiene ese sentido humor gracioso divertida no se toma tanto en serio era bastante amiga de la Cata la guerra también entonces por ahí enganchábamos el no fue un agrado trabajar con la mira el elenco en general era muy agradable Jaime es un tipo extraordinario como nuestro Humphrey Bogart de Jaime es un tipo además que es tan buen actor Jaime es tan buen actor da tanto gusto y es un tipo además que es un gallo leído oculto interesado también por otras cosas un tipo amplio de cabeza de mirada con sentido del humor también un gallo que ha sido productor teatral que hizo mucho teatro tenía el teatro la feria de verdad e hicieron muchas cosas con la Susana Bonshiel en particular produjo mucha mucha obra tuvo un paso por el lictus un tipo fantástico que me tocaba de alguna forma de de padrastro estaba mi amigo Brown mi socio amigo compañero porque teníamos además nuestro teatro bueno y la Ángela que es divertida la Cata que es muy amiga no buen elenco lo pasamos bien sí pero no me había tocado con la Ángela Luciano cuando tú leíste en el guión que matabas finalmente a Peyuco ¿qué pensaste? ¿qué buen final? o con esto todo Chile me va a odiar porque obviamente cuando leíste el último capítulo la teleserie ya estaba al aire ya sabían que estaban marcando 50 puntos casi todos los días ¿qué fue lo que pensaste cuando leíste ese capítulo? no, no, no al revés al revés primero no lo leí porque se grabaron dos finales se grabó un final donde moría Rodolfo y otro donde moría Peyuco no supimos nosotros hasta la edición básicamente pero creo primero no eso sí claro uno cuando hace de malo hace de malo malo tiene que ser malo no había ninguna alternativa que Ignacio Valdés se transformara no considero debería haber sido un absurdo que se transformara en un gallo bueno al revés si Peyuco no muere nadie se acordaría de la teleserie uno segundo creo yo que finalmente ese tipo de finales son los que los que impactan y yo creo que tuvieron harta discusión ahí sobre todo la que en a Pablo Ávila el productor de la teleserie para ver quién moría y yo creo que estuvo bien que muriera Peyuco por la siguiente razón que hoy día toda la teleserie gira al final es un drama esa teleserie no hubiera tenido un final feliz ¿verdad? no no finalmente daba como una suerte de elección de vida y no tenía yo no tenía más otra alternativa que hacerlo pero nunca los actores pensamos en términos de es lo mismo que no sé que si Lucha Alarcón hubiera pensado que el malo de la represa Veracur lo iban a odiar claro son personajes odiables ¿verdad? y qué sé yo porque porque cumplen un rol también ejemplificador dan como una suerte de mensaje a la audiencia pero creo que fue el final adecuado creo que dramáticamente era lo que correspondía para la teleserie está bien que haya sido así y además es probablemente de las escenas más vistas de la historia de la televisión chilena y produjo mucho impacto entonces claro si hubiera muerto Rodolfo hubiera sido más fome menos 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 importante pero al revés yo creo que era lo que correspondía dramáticamente y no nunca los actores pensamos en eso en esos términos además creo que la gente no es tan absurda como para distinguir la realidad de la ficción pero pero me parece que el rol que debía jugar Ignacio Valdés era absolutamente el del el del malo y creo que el malo tiene que pagar y tiene que cumplir su rol hasta el final así son todos los malos importantes de la de la dramaturgia y en este caso en esta teleserie en particular era rol dramático que le correspondía a cumplir así que me siento absolutamente satisfecho de lo que sucedió con esa teleserie fue fue un fenómeno fue increíble y creo que si hubiera sido distinto de lo que terminó siendo hubiera perdido interés ¿Todavía te preguntan Luciano por Peyuco? Sí ¿Por qué mataste al Peyuco? La fecha presente pero creo que está está bien me gusta que sea así En pura sangre fue el tímido Gabriel Calasis el del medio de los hermanos con ascendencia griega la teleserie se ambientó en las carreras del club hípico sí dadito para arriba no era un personaje tan entretenido pero el mundo en el que se insertaba la teleserie la Patty López que era un encanto también era divertida graciosa la Patty no fue un buen elenco la verdad que yo lo pasé bien la Ángela también Álvaro no sé me parece que era un entretenido Pancho Pérez con quien nos había tocado también no lo he mencionado pero un tipo un tipo fantástico bien y además se insertaba dentro de este mundo como de los aras la verdad íbamos una familia griega entonces bailábamos como se llama la película Anthony Quinn bailábamos baile griego no divertido no sé si fue una gran teleserie pero lo pasamos bien la gloria también que está estupendo como de costumbre sí una buena teleserie divertida en el 2003 fue uno de los protagonistas de Pecadores en donde interpretó a nada más ni nada menos que al diablo ¿recuerdas que llegaba al pueblo el Edén con el nombre Ángelo Botero? ¿cómo fue para ti Luciano siendo católico interpretar al diablo? ¿cómo te tomaste este trabajo? no tan católico pero pero no al revés a ver los mejores roles en las teleseries en general son los malos porque el malo va moviendo la historia Ignacio Valdez Chumage del Coludo en este caso Botero son personajes el problema del protagonista es que suele ser un rol medio cacho ¿por qué medio cacho? porque es un gallo que está permanentemente sorprendido por las circunstancias no es un gallo que mueve la historia y el malo de la historia va moviendo la historia porque se va adelantando un poco a los personajes y cada escena que hace cada escena que interpreta finalmente tiene un motivo un subterfugio algo por debajo una una subtrama que la conoce el actor la conoce el personaje y te permite jugar mucho más ricamente que con el protagonista que suele ser en general un pavo eso en general y esto era entretenido porque era el personaje sabía lo que venía venía a cumplir una una misión y efectivamente era un tipo que tenía más trance de malignidad de maldad se conectaba también con el esa cosa que me da rara de repente se conectaba con el jefe pero al mismo tiempo era como el mismo jefe era como Dios hecho carne o el diablo hecho carne Ángelo Botero hizo un súper buen trabajo en esa teleserie yo tengo también de los mejores recuerdos de los mejores hicimos además una súper buena dupla con la Ángela que es adorable que es gran actriz y siempre de alguna forma ella como que este punto lo ha lo ha mirado un poquito con con algo de distancia te fijas pero estaba estupendo estaba muy bien muy bien y el y Benja estaba divertido con Benja nos había tocado trabajar nos habíamos conocido también en el en el trece Álvaro también no fue una y además se creó también y eso era otra cosa que era Chora se creó como una especie de ciudad en Colina ¿verdad? se creó como una especie de ciudad con escenografía como una especie de escenografía de western y era entretenida era muy buena porque yo creo que para pecadores era una teleserie que debiera tener una debiera envolverle una segunda mirada porque al final era una muy buena teleserie esa dedito para arriba bien dedito para arriba muy superior a Cura San por lejos por lejos Luciano tú en los últimos capítulos tenías monólogos con o sea le hablabas a Dios no sé si te acuerdas en el matrimonio con Altagracia y había mucho fuego era una escena bastante bonita yo la revisé ahora un texto bastante bueno con harto fuego nocturna también ¿tienes estos mismos recuerdos de haber hecho escenas desafiantes en esta teleserie? sí mucho porque la verdad que primero como esta era una especie de ángel del demonio cuyas escenas necesitaban como dices tú mucha producción en ese momento no había drones pero se podían instalar esas cámaras centrales altas que requerían grúa o sea el nivel de producción era importante y eso implicaba que no podías tomar la escena como tomás cualquier escena de estudio que en medio aprendí rápidamente sino que había que trabajarla y además eran momentos de éxtasis momentos de revelación del personaje donde el personaje además tenía una pugna interna porque estaba enamorado de la mujer que le tenía que entregar finalmente al diablo y eso lo ponía en una situación de conflicto entonces eran escenas muy apasionadas y había también que medirlas porque si te vayas en una escena a gritarlas arriba todo el tiempo finalmente la escena pierde progresión te fijas y estabas ahí también al trabajo la quena la quena también la quena es una persona que creció mucho durante el hacer permanente de teleserie una persona con mucho oficio con mucho oficio y la gente que estaba alrededor Víctor Huerta son personas que finalmente les gustaba la tele les gustaba el drama de ahí esas escenas también se tomaron de otras escenas del cine recuerdo abogado el diablo con Keanu Reeves y Pacino en su momento se tomaron cosas de por ahí para tratar de replicarla en la en la teleserie entonces eran escenas era buena televisión se trataba de hacer buena televisión cosa que como hemos conversado en esta misma entrevista no siempre sucede de hecho a veces son escasas pero se puede hacer se puede hacer y ahí y eso compromete mucho a los equipos compromete mucho al elenco un actor que sabe que le va a tocar una escena difícil siente que es tanto un desafío tiene ganas de fijar y sabe que le toca un rol donde tiene que exigirse un poquito y era lo que sucedía con esa escena me acuerdo perfecto de la escena del matrimonio y de la rabia que tenía este personaje contra el colugo que lo obligaba a matar a la mujer a entregar a la mujer de la cual él estaba enamorado y que era un paso sin vuelta atrás esas rebeldías no, no, no se hizo durante esa época en particular probablemente después también pero menos creo yo se hizo muy buena tele creo yo en ese género en ese género y hay cosas buenas que han ido saliendo no sé hubo una hora del 13 también que era una serie bastante sordia de un grupo de amigos que mata a una niña ¿cómo se llama? El pacto de sangre pacto de sangre oye era también una estupenda teleserie muy buena pero de repente pasa de repente pasa que hay una conjunción entre un buen texto un grupo de actores que da en el clavo con los personajes que le toca hacer y un buen director y se produce buena tele ¿verdad? y eso curiosamente engancha audiencia siempre se pensó que la audiencia había que engancharla o con cosas media violentonas o con cosas media sexuales o con unas comedias risibles medias tontorronas y no es así esto sucede en la medida que hay compromiso de los equipos sobre la base de un texto bueno y de buenos productos dramáticos y eso al final sea el género que sea engancha y produce buenos resultados de audiencia y por eso la importancia también de los departamentos de guión cuando tú miras una serie como no sé Friends o miras una serie cualquiera de las exitosas tú ves que el equipo de libretistas es un equipo muy amplio ¿verdad? probablemente ahí donde se gastan mucho más lucas porque me parece que ahí está finalmente la base de crear un buen producto y el resto ya es mire yo siempre cuento dice yo había una película que era dirigida por Charles Chaplin y protagonizada por Marlon Brando y la Sofía Lore se llamaba La Condesa de Shanghái es pésima y uno lo esperaría que Charles Chaplin de la Sofía Lore y de Brando hubiera algo pero había un libreto que era malo una historia que era mala y eso es lo que finalmente termina marcando toda la diferencia y acá había un muy buen libreto también en Pecadores escrito por Alejandro Cabrera Larisa Contreras Arnaldo Madrid René Arcos ¿cómo surge esta cercanía a Luciano con René Arcos? porque René Arcos era como un habitante de las Tarrias y yo vivía prácticamente ahí entonces tenía mi teatro ahí circulado ahí tuve más de 12 años dando vueltas en las Tarrias yo era una persona con la cual yo tenía una afinidad personal teníamos me gusta que si yo leer novelas él era un gallo que le gustaba leer novelas yo en ese momento había hecho un diplomado también de guión y dramaturgia porque siempre esos temas me han interesado mucho yo creo que un actor finalmente que entiende cuál es el rol dentro del engranaje dramático que juega coopera mejor con el resultado final del del producto porque dentro de cada trama cada personaje juega un rol que debe cooperar a la trama general total y era una persona que le interesaba eso que le interesaban también que se yo los engranajes dramáticos que conocía por ejemplo a Laiio Secri que son pocas personas que lo conocen que escribió The Art of Dramatic Writing entonces uno podía conversar de repente de temas que era como raro nadie conocía mucho a Laiio Secri pero él lo conocía un tipo con cultura con refinamiento intelectual una persona con la que se podía conversar también mismo mismo asunto gente buena que se va que se va antes Luciano vamos a la última de TVN Destinos Cruzados ahí tú interpretaste a Mateo Goicolea en esta teleserie en donde te reencuentras con Aline Kupenheim escrita por Pablo Illanes te gustó esta teleserie era bastante adulta había un gigoló tu personaje había violado el personaje de Aline Kupenheim ¿qué te pareció esta producción? ¿de hito para arriba o de hito para abajo? sí, no de hito para arriba era una buena producción era oscurona oscurona pero pero era buena estaba la Mónica Godoy también con quien trabajé en el la Mónica una súper buena actriz que a veces no sé si la han valorado tanto como lo buena actriz que era que es que siempre ha sido pero estaba también y hacía un rol bien bien bueno la la Mónica y en el teatro también ha hecho cosas bien geniales y la Lynn claro la Lynn siempre fue muy buena muy buena actriz y en este ha sido un papel de esos que le quedan muy bien que es mujer doliente verdad que además le habían arregatado al hijo y la Pau con el pato también con la Pau con el pato hicimos también en el teatro la señorita Julia ella ella también ha sido una una estupenda actriz el elenco era muy bueno el elenco era muy bueno funcionaba la teleserie era un poco oscura de más le ganamos la tentación pero no tuvo los ratings que tuvieron la otra a pesar de que era buena yo siento que era era algo lúgubre a veces pero era buena era no tenía escenas bien buenas y siento que era una teleserie que estaba muy bien interpretada en general hay mucho mérito también para el elenco creo que era una muy buena teleserie nuevamente de villano Luciano no sentiste que estabas como quizás tocando la misma tecla a veces uno 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 tiende a a tocar teclas similares porque finalmente los actores tienen que recurrir a su experiencia personal y mucho también en la riqueza del texto en la medida que porque hay dos fuentes de inspiración finalmente lo que es la vida propia donde uno saca más o menos las herramientas que tiene para poder interpretar y ponerla al servicio al personaje y lo otro es la imaginación y la imaginación también en la medida que está agitada por un texto bueno te va permitiendo mejores resultados y por eso que creo tanto en la fuerza de los libretos en la fuerza de la dramaturgia en la medida que hay un texto que al actor le remueve cuerda su imaginación se exalta y sus emociones también se exaltan y con eso puede llegar a lograr un gran personaje si el texto es de menor valor creo que se requiere más trabajo para hacerlo no es tan directa la relación entonces bueno claro uno trata de sacar las herramientas dentro de lo que te provee el libreto de lo que uno es capaz también de dar y muy importante también el director el director es alguien que un poquito como el DT de fútbol te puede sacar lo mejor de ti o puede sencillamente dejarte solo y a mí me gustan en general también los directores que están un poquito más encima que tratan de ser más exigentes que te piden una segunda toma y te dicen oye acá trata de darme esto un poco más eso me gusta y uno como actor también se siente desafiado te fijas vamos con gata y tuerca te acuerdas de esta apuesta de Herbal Abreu escrita por Sebastián Arrau el año 2005 interpretaste a Borja San Juan tenías a dos tremendos como padres María Izquierdo y Cristian Campos Tedito Barrito el personaje era bien malón pero el elenco era entretenido estaba Diego Muñoz estaba Nico Saavedra gran amigo gran tipo Nico Saavedra de las personas que tienen que estar en cualquier elenco porque mejora toda relación humana tiene una calidad personal enorme así que no sé si lo has entrevistado Nico pero te lo recomiendo porque tipo gran 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 tipo Diego Muñoz estaba ahí también la Mariana con quien nos tocó después hacer algunas obras de teatro que también es graciosa y directiva entonces tengo buenos recuerdos un poquito de Campos que siempre es gracioso Campos siempre es un tipo gracioso y simpático y ocurrente es curioso pero yo creo que la imagen del padre Hurtado y la imagen de estos personajes como seriotes que de repente interpretan no le hace justicia a la persona graciosa que es Campos Campos puede ser de los tipos más cómicos y más divertidos que yo he visto y no parece la gente no tiene idea deberían dar roles de comedia es realmente un tipo simpático gracioso ocurrente y con mucho sentido del humor así que lo pasamos muy bien la María también la María más se mete mucho en sus personajes siempre está buscando y de los actores como que se transforma ¿verdad? hay algunos actores que tienen esa característica la María la tiene y nada y volví al 13 también volví al 13 luego de que el 13 volvió a ser teleserie porque entre medio no lo hemos contado entre medio el 13 dejó de hacer teleserie y volvió con machos donde a mí me ofrecieron el personaje de Brown en su momento y yo me quedé en el 7 haciendo de haber sido pecadores por ahí porque me gustó pecadores y Felipe que es mi partner socio amigo y yo le dije oye este rol y lo llamaron lo hizo pero entre medio antes de machos dejó de hacer teleserie el 13 y retomó después con la veros aquel con el pan y hicimos gata y tuerca que era graciosa la divertida pero era más o menos pero sí divertía divertía le fue bien andamos todos con unas cosas como naranja graciosa era como una teleserie de 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 elenco como de de ancor todos ahí con esos trajes de mecánico había carrera divertía Luciano vamos con la penúltima Charlie Tango ¿te acuerdas de esta apuesta del año 2006 que tuvo que hacer cambiada de horario debido a su baja audiencia aquí tú te encuentras te reencuentras perdón con Alejandra Herrera ¿qué recuerdos tienes de Álvaro Edwards? era a mí el personaje me encantaba la teleserie era mala 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 pero el personaje me gustaba porque era era un mamón que vivía dedicado a tratar de demostrarle a su madre que él podía más que era la cabellante otra espléndida actriz graciosa española llena de cuentos una mujer liberal que vivió en Ibiza que recorrió Europa en una van que tiene más historias que la Gaby es fantástica extraordinaria L y y y y y y era y era y la historia que él tenía era un tipo aparentador que trataba de andar en estos autos como como antiguos pero un chanta un chanta entonces era gracioso el personaje era tan mala era tan mala tan mala que había que había tratando de arreglar permanentemente el libreto una pena porque el pobre Brown que era el protagonista tenía hacía una especie de de ciego también que lo pasó mal Brown lo pasó mal y todos lo pasamos mal al final cuando la teleserie le va mal y el libreto es más en X y ahí te pagabas con Chalitango que ese personaje era divertido nos reíamos no sé nos reíamos nomás pero malita ¿y qué te pareció el cambio de horario? ¿tú estabas al tanto de estas decisiones programáticas o no te acuerdas? no, es que uno no se mete mucho Jorge para hacerte franco uno le da lata porque cuando ya te cambian de horario ya sabes que va mal la cosa no va bien entonces claro uno dice bueno aquí me no mala mala y malo el cambio de horario eso empezó a pasar en algún momento en la teleserie donde se hizo este concepto también de la parrilla flexible la parrilla flexible era que cambia el horario y al final el público tiene una cierta tú partías a las 7 y te gusta que la den a las 7 y de repente veís ciertas cosas hay ciertas cosas no ese asunto de la parrilla flexible apuntaba mucho en la lógica del rating del people meter que yo creo que puede ser un buen instrumento para medir pero no debe ser un instrumento para programar porque los productos empiezan a perder calidad y lo único que busca es impacto y tú sabes que tenés dos formas de generar impacto uno generalmente aumentar aumentar la la violencia aumentar la sexualidad o frivolizar finalmente la pantalla no un juicio moralista no quiero que se piense que wow pero tú puedes tener contenido de mayor calidad que finalmente vaya construyendo público y eso es lo que sucede cuando hay buenas producciones yo creo firmemente que los éxitos de sintonía finalmente se dan por la calidad de los productos y no se trata de hacer televisión lata televisión fome televisión latera es hacer productos de cuántas series que uno ve Better Call Saul Breaking Bad Los Sopranos que se yo Billions que son de buena calidad y son buenos buenos textos bien hechos bien interpretados en Chile nadie pensaba cuando Alberto G. Stein le dio con impulsar los 80 nadie le tenía fe y de repente se transformó en un súper éxito entonces a veces ha faltado audacia en la tele y yo siento que ese ha sido el gran problema de la tele chilena y de los y de los en general de los de los directores de televisión de los directorios de televisión que a veces vienen de la industria de qué sé yo del del cemento vienen de cualquier cosa se meten a los directorios y empiezan a tomar direcciones problemáticas sin tener pinche idea de lo que es la televisión es que se meten en cosas que no conocen y para conocer la televisión tiene también una cierta práctica de años que dice relación con cómo se configura la línea editorial con cómo se generan los productos con cómo se produce con la cultura interna que cada canal tiene y cómo eso deriva en los distintos productos dramáticos ojo ahí y de repente pasan cosas inesperadas y de repente pasan cosas como los 80 y de repente pasan cosas como amores de mercado y de repente pasan cosas como machos y de repente le pegan para los gatos con impensadamente y es pura televisión de buena calidad 31 minutos también agregaría a la línea oye hay muchos ejemplos pero 31 minutos también pero para eso tenés que ser un poco audaz y tener un poquito de capacidad de arriesgar ¿te fijáis? porque una televisión que opera siempre sobre seguro sobre productos que van más o menos a funcionar nunca finalmente descoya hasta que de repente alguien toma algún riesgo y mete alguna de estas cosas en la parrilla y cambian la tele y ahí siento que ha faltado mucha audacia en la tele mucha audacia y ha faltado también integrar una dosis importante de profesionalismo ¿a ti te gustaría Luciano en algún momento estar en la televisión pero desde otra vereda como desde la producción desde me encantaría me encantaría sí sí porque porque la verdad que yo soy actor siempre me me he sentido actor independientemente de que he jugado roles políticos he sido ministro diputado fundador de un partido político jefe de bancada la política también es algo que está dentro de mi de mis intereses pero yo uno siempre lo enfrenta desde lo que uno más o menos es desde lo que uno ha construido sobre la base de los intereses que uno que uno ha tenido y eso no se pierde creo yo no se va perdiendo así como probablemente no se va a perder lo de la política tampoco porque son parte de de las personas no son una sola cosa tienen distintas configuraciones y eso a mí la la parte de dirección de hecho estudié de dirección de cine es algo que a mí me que a mí me gusta y la parte dramatúrgica la parte que tiene que ver con los textos la parte que tiene que ver con con cómo cómo se llega a ese a ese producto dramático además que tiene tanta tradición desde Kilo y Sófocle hacia adelante pasando por Shakespeare Chejo Gibson por los por los norteamericanos Millet Oldby Bonil por los por los chilenos Alberto Sergio Hernández no hay tenemos muchas días tenemos mucha tradición de de grandes dramaturgos que a veces siento que está un poco ausente de la de la televisión y donde si los guionistas de televisión si algunos directores y si particularmente los actores yo siento aquí que a los actores les cabe una responsabilidad también enorme en no haber sido también más audaz en tomarse un poco más la tele los actores se pudieron haber tomado la tele porque todo esto que estamos conversando porque nosotros hoy día son veinte años de trabajo de uno en la tele en el cine en el teatro en la gestión cultural que que van sumando ¿verdad? y a veces se piensa que ahorrar a veces se ahorra donde no hay que ahorrar en la tele y no en donde hay que invertir y yo siento que hay mucho mucho talento ahí y uno lo ve de pronto en cuando si yo dirige algún alguna obra un actor lo que te mencionas en el caso de Boris en particular como como director de televisión como director de cine como novelista incluso hay 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 suceden y que siento que siento que siento que los que que o bien no han sido encontrados o vistos con esos ojos por parte de quienes producen o bien siento que tal vez tal vez ha faltado mayor audacia de mismo gremio por tratar de tomarse esos esos espacios en los cuales tienen mucho conocimiento su última teleserie fue Fortunato producida por Rossfilm en esta producción Luciano interpretó a Judith Méndez en la adaptación de la argentina Los Roltán me reí lo pasé bien era era gracioso hay que inventar este pero me tuve que depilar las piernas era 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 jodido porque había más me tenía que meter unos unos ganchos en la nariz para poner una peluca gracioso gracioso me reí mucho con Marcial Marcial es un tipo también talentoso divertido gracioso lleno de humor es un gallo que perfectamente podría dirigir cosas también porque es divertido es gracioso tiene lo pasé muy bien con Marcial nos reímos mucho yo lo que recuerdo es que nos reímos mucho con él y con Yao también en particular nos reímos mucho lo pasamos muy bien en esa teleserie fue divertida y creo que no sé creo que haya sido un éxito no tengo ese recuerdo y bueno y básicamente en ese momento yo también estaba en una cierta definitiva de la vida donde sentía que lo que se estaba haciendo en la tele no estaba muy bueno me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó me pasó hay que estudiar un magister también de comunicación política en la Chile un poco porque también andaba medio disconforme con lo que con lo que estaba sucediendo también a nivel de tele la tele tiene algo que es encantador que alucina en algún minuto pero que también cansa y cansa cuando cuando precisamente de pronto no hay tal vez productos de de buena calidad donde los actores tienen bien poco que decir por eso te habla un poquito de esa audacia porque al final tú vas haces un trabajo te contratan tenés poca incidencia en el guión poca incidencia en la producción si tenés la suerte te toca trabajar con algún director que tenga una sensibilidad mayor con el texto y con y con el mundo de los actores y pero pero sí sentía al menos en esa época que no había se había decaído mucho en términos de la calidad de lo que estaba haciendo la televisión y no me sentía con muchas ganas de de continuar de hecho me ofrecieron después estar en el 13 estar en el 7 no 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 me me ha pasado un poco que de pronto va a ser cosas que uno no con las que no está completamente conforme mejor dejarlas pasar ¿cuánto te llamaron perdón Luciano? ¿te acuerdas como para qué teleserie? ¿para qué horario? no me acuerdo que nosotros estábamos habíamos producido cosas con Ross Film con Juan Harting en ese minuto con Ignacio y ellos y estaba un poquito la onda ya de no producir in house de no producir adentro de las teleseries sino producirla a través de productoras externas y nos llamó Juan Harting para hacerlo de hecho incluso hicimos un proyecto también junto con Brown después que se llamó La pareja es pareja ¿verdad? que también la produjo Ross que lamentablemente después quebró no sé por qué no siguieron adelante los contratos que tenían con Mega y algo falló ahí en la parte de la planificación financiera pero pero de ahí debe haber surgido me imagino que habrá sido Juan Harting o o o o o Ignacio y Seguirre que nos llamaron porque tenían este contrato con Mega para producir teleseries y creo que esa fue la primera hicieron la cura más creo que hicieron Montecristo una que toda Gonzalo Valenzuela pero no 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 recuerdo no le seguí un poco el hilo a lo que sucedió con eso después me gusta que haya variedad de productos dramáticos y que entren a competir como te decía alguien te mira la otra que te mencionaba la que actuaba Roberto Farías con Campo Vigovich ¿cómo se llama? Secreto en el Jardín Secreto en el Jardín son cosas que son súper bien logradas de repente entiendo que demente también está bastante buena pero no la he podido ver de repente se logran cosas buenas en horario nocturno ahora para mí el horario de teleseries sigue siendo de las 8 de la noche ¿verdad? pero hay un público que también se ha ido ha ido creciendo y que son las las teleseries nocturnas de repente hay este tipo de cosas que suceden que qué sé yo se ponen de moda qué sé yo las teleseries juveniles en tal horario las teleseries las más clásicas a las 8 de la noche y tomar el horario también de la noche me parece bien a mí me gusta que haya mucha producción dramática pero en la medida que también esté bien hecha que enganche al público lo peor que le sucedió en una época las teleseries empezamos a hacer chatarra salchicha con la producción dramática y eso finalmente lo que generó fue una desemplegabilidad enorme ¿verdad? de técnicos de camarógrafos de iluminadores de sonidistas de actores para qué decimos nada porque el problema no es poder trabajar por proyecto no es necesario que los actores tengan estos contratos que nosotros teníamos a dos años a largo plazo lo importante es que tú ojalá tengas muchos proyectos y ojalá de buena calidad porque también el actor es un ser bastante libre en ese sentido hay muchas cosas que uno las hace por amor al arte el teatro se paga bastante poco los cortometrajes la película ¿verdad? generalmente uno se da tiempo para producir o coproducir cosas ¿verdad? y de repente tener una patita en alguna producción que es más o menos lo que te va dando ingresos más más permanente hubo y ha habido muy buena producción de de la serie el hecho que la repitan y que la gente la siga la siga viendo no solamente la que estaba yo sino varias otras producciones habla de que se hizo un esfuerzo importante también por crear una industria que tuvo un un cénite en algún en algún momento que luego se luego decayó pero yo siento sí que que por otra parte como que el audiovisual chileno ha dado muestras de que de que tiene muy buena calidad de técnico buena calidad de actores buena calidad de libretista y ahí ahí siento siempre que hay que hacer un énfasis lo he hecho durante toda la la entrevista riesgo de ser majadero pero pero me parece que que hay que hay mucho capital ahí todavía que al cual apostar al cual apostar y siento que a veces como efectivamente una industria que es cara que es costosa verdad hay que hay que trabajar con fuerza en esos contenidos porque cuando resultan de verdad que nosotros tenemos capacidad para hacer potencia cuando la historia de un oso se gana se gana un Oscar cuando tú tenías a Pablo Larraín qué sé yo produciendo y a los hermanos Larraín produciendo series internacionales cuando la cinematografía cuando el mundo del cine chileno se gana festivales importantes como San Sebastián Cane verdad Venecia tú te das cuenta que hay un potencial enorme que la verdad que siento que todavía la televisión que la televisión sigue siendo a pesar de que hoy día han erupido una serie de otras plataformas sigue siendo todavía un canal muy relevante muy importante y que puede dar puede dar mucho todavía así que nada que sigan viendo y que sigan apoyando la producción y la industria nacional y ojalá que tengamos también la capacidad para poder generar acuerdos con con coproducciones de otros países internacionales tenemos el talento tenemos la suficiencia de calidad técnica para poder hacerlo y eso y agradecerle a la gente que lo sigue viendo y que recuerda esas cosas con cariño precisamente yo le comentaba en su momento al productor yo trataba de mezclar poco mi vida política con mi vida actoral porque si siento que son dos mundos que hay que cuidar a veces la gente a veces con razón tiene una cierta distancia de la política y es razonable está muy chorida por un montón de cosas que no es del caso de analizar ahora en esta entrevista pero pero este este es un mundo que donde hay mucha sensibilidad mucho talento muchas condiciones y que yo yo creo que merece tener una un apogeo como lo tuvo tal vez en los en los 90 dentro de las nuevas condiciones que que tiene el mercado que tiene la industria etcétera y a eso tenemos que apostar porque talento hay hay fuerza y nos hemos instalado también en el concierto internacional y yo no sé si hoy día nuestra televisión está en ese mismo predicamento yo ojalá que lo esté pronto acomódate porque comienza tu mejor compañía impacto en el rostro podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas analizar la actualidad hablar sobre el teatro y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco si es así entonces estás en el lugar indicado te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en impacto en el rostro tu mejor compañía